¡Eso es el ex loco! ¡Eso es el ex loco! ¡Eso es el culo dirigente! ¡Eso es el ex loco! ¡Eso es el culo de la mamá! ¡Eso es el culo de la mamá! ¡Vámonos a Tabata! ¡Aquí me he trabado los presentes! ¡Echa, echa el Brasilopo! Y el Brasilopo hasta Planecpia El Tórenme está perdiendo el futuro de Murriagán El Tépetl de Quepes en el señor Noé ¡Echa para el tío! ¡Abrazos por su apoyo! ¡Echa, a veces loco Ropanrodi! ¡Echa, a veces loco Ropanrodi! ¡Echa, ycha la realidad! ¡Vámonos a Tabata! ¡Vámonos a Tabata! ¡Eso es que es loco! ¡La música del disco de nuevo! ¡Ay, no, para mi vida, Nancy! ¡Ay, no, para mi vida!